Hola, vamos a aprender un nuevo tema en lengua de señas, emociones y sentimientos. Reír, llorar, deprimir, solitario, ansioso, valiente, cariñoso, amable, pobre, frustrado, humilde, sorpresa, lo siento, estallar, miedo, sufrimiento, paciente, pena, dolor, asustado, carácter, personal, actitud, actitud positiva y actitud negativa, orgulloso, egoísta, celoso, envidia, culpable, culpable, injusto, hasta la próxima Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala